¡Luna mía! ¡Hola Luneros! ¿Cómo están el día de hoy? Vamos a contar una pequeña historia en este, como ves, es un jueguito en papel, pero puedes contar una historia. A ver qué te parece. Y para comenzar simplemente vamos a necesitar una hoja A4. Puede ser también un tamaño carta. Doblamos el papel de esta forma y nos va a quedar como un triángulo. Y en ese pequeño rectángulo que nos queda, vamos a doblarlo de esta forma y lo vamos a recortar. Ahora vamos a doblar para el otro lado, formando otra vez un triángulo y volvemos a abrir. Mira lo que voy a hacer ahora. Las puntas las voy a llevar hacia el medio y voy a marcar muy bien esos filos. Ahí está, bien marcadito. Aquí también. Y la última punta también. Ahora vamos a volver a abrir el papel. Y ahora mira, se han formado un montón de cuadraditos. Y vamos a llevar uno de los vértices del lado hacia el medio del papel, de esta forma. Vamos a hacer lo mismo con la parte de abajo. Desdoblamos nuevamente. Y ahora sí, vamos a doblar el otro lado. Mira. Este vértice para el medio y este vértice acá arriba para el medio. Ya ahora sí, desdoblamos totalmente el papel. Vas a ver que ha quedado lleno de líneas por todo lado, pero eso nos va a ayudar para doblar el papel como queremos. Mira bien cómo lo voy a hacer. Marcamos bien esos filos y bajamos esta parte. Ya está. Vamos a repetir lo mismo con el otro lado. Ahora doblamos de esta forma. ¿Ven? Y ya está listo nuestro papelito para dibujar una historia con Ammon Ass. Vamos a ver. Vamos a ponerlo así vertical. Y bueno, para dibujar voy a aplanarlo un poquito y voy a hacer unos trazos primero con lápiz para estar bien segura que todo me encaja. Lo primero que voy a dibujar es un Ammon Ass solito, sin nada. Así, paradito. Y aquí voy a dibujar la mano con el cuchillo. Ahora doblo las otras dos partes del otro lado. Trazo nuevamente la figura del Ammon Ass. Y a este lado voy a dibujar a un Ammon Ass, o sea, a otro amiguito. Como que inclinado un poquito hacia adelante y soportando la estacada que le da con el cuchillo. Ahí está. Y como ven, todavía hay un lado doblado. Vamos a desdoblar y en esta esquina voy a dibujar un bebecito Ammon Ass. Ahí está. Vamos a poner como que llora. Y bueno, ahora sí. Bueno, ahora voy a repasarlo todo con plumones y vamos a ver cómo queda. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y puedes hacerlo también con colores, no te preocupes, yo lo estoy haciendo con plumones, puedes hacerlo mucho más rápido. Ojo que cuando pintas con plumones el color puede sobrepasar el papel hasta el otro lado, así que trata de no repasar mucho el papel cuando pintes con plumones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uy chicos, me había olvidado la mochilita de nuestro Ammona Celeste, así que simplemente la voy a pintar. Y ahora seguimos coloreando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora vamos a doblar el papel para el otro lado y como ven el Ammona Celeste, ya está listo. ¡Tarán! 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 ¡Nos va a quedar algo por ahí! ¡Tarán! 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 ¡ Gracias por ver el video.